El día y toda la noche ha llegado día acá en Bogotá y en la sabana bogotana. Por esa razón ha sido restringido el paso en la vía Chía-Bogotá a la altura de la variante Teletón. Hay contraflujo gradual por el Puente del Común para los vehículos livianos y para el tráfico pesado. Se han dado las rutas Ipaquira-Briseño y la variante Chía-Cota-Briseño. Además, siete municipios de Cundinamarca están en alerta máxima. Son los municipios de Chía, Cajicá, Mosquera, Anapoima, Tocaima, Apulo y Ricaurte. Esta es la situación, ustedes pueden apreciar. Nuevamente se ha desbordado el río Bogotá. Nuevamente los carriles de regreso entre la vía Chía-Bogotá están colmados por el agua. Ya hay presencia de autoridades en este sector. Hay bomberos, está la CAR y en este momento está llegando a este lugar el gobernador de Cundinamarca, Andrés González. Así como también Jaime Matisse, el jefe de atención y prevención de desastres de Cundinamarca. Gracias Paola. Paola Bermúdez, desde la vía que de Bogotá conduce a Chía, que está afectada gravemente por el invierno. En breve en el noticiero regresamos. Lluvias intensas en el páramo de Guerrero, en toda la zona alta y en los sectores orientales de Bogotá. Todo esto lleva a una situación en la cual tenemos que tomar las mayores medidas de prevención, de cuidado, control de la movilidad. En este caso aquí en este sector de Chía se ha tomado en coordinación con la policía toda la medida de contingencia desde las 2 de la mañana, contra flujo por el Puente del Común y paso restringido en la variante. Fundamental, racionar el uso de agua. 9 millones de habitantes botando líquido saturan aún más el sistema. Medidas de cautela, salir temprano, regresar temprano, evitar conducir en las horas de la noche. Y estamos trabajando intensamente con el apoyo de la alcaldía, de la policía, del ejército. En el curso de las próximas 48 horas se va a instalar otra megabomba aquí en este sector que se ha traído de la costa atlántica. De manera que estamos utilizando todos los recursos y esfuerzos a la mano. Gobernador, muchas gracias. Reiteramos entonces, 80 centímetros ha crecido el río Bogotá, acá a la altura de la variante Teletón, en el paso entre Chía y Bogotá. Y además hay alerta máxima en 7 municipios de Cundinamarca, son Chía, Cajicá, Mosquera, Anapoima, Tocaima, Apulo y Ricaurte.